Música Locatarios del mercado público José María Pino Suárez de Villahermosa solicitan a las autoridades que el centro de abastos incluya dentro de los recorridos turísticos que se promueven en la ciudad capital, pues el recinto es de primer nivel y ofrecen una gran variedad de productos locales y regionales. La Secretaria General de los Comerciantes de Abarrotes, Isabel Madrigal Aguilar, dijo que los locatarios esperan a todos los visitantes locales, nacionales e internacionales, siempre aplicando los protocolos preventivos y de seguridad por el COVID-19. Refirió que en el centro de abastos se venden quesos, dulces, panetelas y una gran cantidad de alimentos típicos del estado. Pues aquí hay productos regionales, lo que es el producto regional del estado de aquí de Tabasco, al menos el queso, queso de Chiapas, este, cacao de comalcalco, este, frijol, este, varias cosas que vienen a expander aquí al mercado son este producto regional. Tenemos panetelas, bizcotelas, verdaderamente hay diferentes productos de la región que pueden venir aquí a consumir, la ciudadanía tabasqueña aquí al mercado José María Pino Suárez, verdaderamente son productos frescos que tenemos aquí en este mercado. Yo les invito a la ciudadanía tabasqueña que se acerque con nosotros, que compren local, que compren verdaderamente a los tabasqueños, sí, para que activemos la economía aquí en el estado de Tabasco. Así también pidió a todos los consumidores que apoyen el comercio local para que vuelvan a reactivarse, pues el COVID-19 causó una severa crisis. Con imágenes de Raúl Espinosa, Marcelino Ramos, Noticias TVT.